¿Te gustaría quitar o cambiar el fondo de tus fotos todo desde tu teléfono y sin aplicaciones? En este video te voy a enseñar como puedes hacerlo Antes de continuar con el video te hago recordar de que ya están disponibles las membresías del canal Suscríbete a ellas para obtener contenido y beneficios exclusivos previo al estreno del video Y si aún todavía no lo has hecho pues simplemente haz clic en el botón unirse que aparece debajo del título de este video O simplemente da clic en el nombre del canal y ahí verás un botón en donde dice unirse Y si en tu teléfono encuentras una función y no sabes como usarlo Déjame saber aquí en los comentarios y yo estaría haciendo un video sobre esa función Yo creo que todos en algún momento hemos necesitado quitar o cambiar el fondo de nuestra foto Para crear un diseño o simplemente dejarlo sin fondo Pues en este video te voy a enseñar dos formas de como puedes hacerlo desde tu teléfono y sin instalar aplicaciones Si tienes un teléfono de la marca Samsung lo que vas a hacer es entrar en la aplicación de galería En donde puedes ver todos tus archivos Ya estando en la pantalla principal de la aplicación de galería de nuestro teléfono Una vez que ya lo tengas la foto ahora lo que vas a hacer es simplemente mantener presionado En una parte de la foto en donde se encuentra la persona Como puedes ver ahí ya lo estoy presionando Y lo que ha hecho básicamente el teléfono es analizar toda la foto y separar la persona del fondo Como puedes ver si yo mantengo pulsado sobre la persona ahora ya lo ha separado del fondo Ahora para guardar a la persona sin el fondo de esta imagen Lo que vamos a hacer es dar clic aquí en donde dice guardar imagen Y como puedes ver de esa forma ya tengo la persona separado del fondo de la foto Y todo este proceso lo ha hecho sin que la imagen pierda calidad Una vez ya haber realizado todo este proceso ahora ya nos quedará la persona sin el fondo de la foto Para poder agregar en cualquier diseño que vamos a crear Y si no tienes un teléfono de la marca Samsung Lo que vas a hacer es entrar al siguiente enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla De igual forma el enlace te estaré dejando en la descripción de este video Una vez estando aquí el proceso para quitar o cambiar el fondo de nuestra foto es bastante sencillo Simplemente haz clic aquí en el botón azul en donde dice cargar imagen Te mostrará todas las imágenes que tengas almacenados aquí en la galería de tu teléfono Lo que vas a hacer es simplemente seleccionar la foto que en la cual quieras quitarle el fondo Para este caso voy a seleccionar esta foto Una vez que ya lo has seleccionado vas a hacer clic en la parte superior derecha en donde dice listo De esa forma ya se estará cargando la foto y lo está analizando para dejar a la persona sin el fondo de esta foto Como puedes ver de esa forma ha eliminado el fondo de la foto y ha dejado a la persona con un fondo totalmente transparente Y si deseas guardar la foto sin ningún fondo vas a hacer clic en la parte inferior derecha en este botón azul en donde dice descargar Pero te recuerdo que aquí no solo nos permite guardar la foto sin ningún fondo Porque aquí ya nos proporcionan fondos que ya vienen predeterminados por defecto Si hacemos clic en la parte inferior en este botón en donde dice añadir fondo Aquí nos va a mostrar todas estas imágenes que ya vienen por defecto para cambiar el fondo de nuestra foto Y si no deseas añadir ninguna de estas imágenes como fondo tienes la posibilidad de poner un fondo en color sólido Fíjate si hacemos clic en la parte inferior en donde dice color Podrás añadir estos colores sólidos que ya nos trae por defecto Para este caso voy a añadir una de las imágenes que ya nos trae por defecto esta página Entonces voy a buscar una imagen que más o menos le pueda quedar a esta persona Aquí estoy viendo varias imágenes que ya nos trae por defecto la aplicación Voy a seleccionar por ejemplo esta imagen Selecciona la imagen que sea de tu preferencia Y ahí podrás ver la presentación preliminar de cómo va a quedar la persona con la foto Fíjate ahí ya se está mostrando Pero yo en este caso voy a seguir buscando más imágenes que le puedan quedar a esta persona Así que nuevamente voy a ir deslizando hacia la derecha Y me va a seguir mostrando más imágenes que ya nos trae por defecto Entonces para este caso voy a seleccionar esta imagen Y después de eso vas a hacer clic aquí en el botón en donde dice listo Con ese fondo yo creo que debe de quedar bien Ahora para descargar la imagen vamos a hacer clic aquí en la parte inferior izquierda en el botón azul en donde dice descargar Si te sale esta ventana pues simplemente haces clic aquí en donde dice descargar O como en mi caso volver a descargar Como puedes ver de esa forma en la parte superior ya nos está mostrando el archivo que se ha descargado Y lo vamos a poder encontrar en nuestra galería y administrador de archivos Y ahora si nos regresamos a la pantalla principal Voy a ingresar a la galería de mi teléfono para ver si es que realmente se ha descargado la imagen Y efectivamente ahí tenemos la imagen con el fondo que le hemos cambiado ¿Qué te parece? Hazmelo saber aquí en los comentarios Y así es como puedes quitar o cambiar el fondo de tus imágenes Todo desde tu teléfono y sin aplicaciones Si deseas quitar personas y objetos de tus fotos Todo desde tu teléfono y sin aplicaciones Haz clic en el video que aparece aquí en pantalla Déjame saber en los comentarios de que función o aplicación deseas que haga un video No olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología